Hoy se abrieron las 36 urnas de los centros de votación del municipio de San Francisco Botera, tal como lo mandó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con los resultados, Naín Ferrufino de Gana se declaró ganador por 56 votos de diferencia a Arena. De acuerdo a los datos que hemos obtenido ahorita, estamos hablando de 56 votos arriba, que ya sería algo irreversible. Ahora, si Arena en este caso está inconforme, pues bueno, ellos tendrán que ver la parte legal y a ver a qué recursos ellos pueden acudir. En conferencia ante medios de comunicación en el Centro de Ferias y Convenciones IFCO de la Feria Internacional en San Salvador, Ferrufino aseguró ser el nuevo edil de San Francisco Botera, cabecera departamental de Morazán. Al final, el tiempo nos dio la razón porque los votos que estaban en el 86-20 fueron los que nosotros decíamos que estaban y fue por eso que dimos nosotros el paso de interponer el recurso de amparo. Gracias a Dios se ha terminado esta diligencia. El Tribunal tendrá en su momento que rendir el informe a la Sala de lo Constitucional para que posteriormente la Sala pueda emitir la sentencia respectiva. Luego de las elecciones del pasado 4 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral dio como ganador a Carlos Gómez, a quien le entregó credenciales junto al Consejo que lo acompañaría en la gestión, incluyendo a Anaín Ferrufino, quien interpuso recurso de amparo por fraude electoral contra el organismo colegiado. Pues quiero decirle que fue el día de ayer primero. Nos reunimos acá en la alcaldía porque en la resolución que da la Sala de lo Constitucional ordena que las autoridades que fueron, que tenían sus credenciales, que los acreditó el Tribunal Supremo Electoral, que tomaran sus cargos hasta que se resolvieran las situaciones que se están dando. La Sala de lo Constitucional, al momento de emitir el auto de admisión del recurso de amparo, ellos dicen que esta resolución no inhibe al Consejo acreditado en ese momento por el Tribunal, del cual yo soy quinto regidor propietario, así tengo yo mi credencial. Me he acreditado como miembro del Consejo Plural ya en dos reuniones que se han tenido y en ese sentido pues nosotros creemos que esto va a quedar en firme. Será la Sala en su momento que va a emitir en su sentencia las instrucciones al Tribunal para ver a partir de cuándo va a empezar la vigencia o a partir de cuándo va a tener vigencia las nuevas credenciales que puedan emitir el nuevo proceso. La disputa por la CIA edilicia llegó a su fin, solamente falta que la Sala de lo Constitucional autentique los resultados. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.